Les traigo un problema que está pasando en Plan vs. Undead. Doomer, el encargado del Discord, se peleó con el CEO en el chat general de Plan vs. Undead. Y PDU sigue creciendo una locura. Por si no lo saben, Doomer es el encargado del Discord de Plan vs. Undead y fue el que hizo este testamento hablando del CEO, diciendo que el CEO nos ha quitado todo el dinero, que lo ha gastado apostando, ya que supuestamente es un adicto a la apuesta. Y bueno, le dijo muchísimas cosas, prácticamente que el CEO es un estafador. Aquí el CEO le acaba de responder, esta novela no acaba, diciendo algunas excusas sobre el tema de que él apuesta, que supuestamente él está con el equipo, lo que sea. Y por lo que veo comenzando, dijo que prácticamente no tiene acceso al Discord. El Discord lo tiene este Doomer. Y Doomer, no sé qué, le dijo varias cositas con respecto a lo que él comentó y esta fue la pregunta que literalmente me mató. ¿Dónde está la liquidez y el dinero prácticamente que se sacó para la Factory Chain? La Factory Chain fue prácticamente como Plan vs. Undead nos quitó el dinero a todos, ya que supuestamente los CEOs o los desarrolladores en ese momento sacaron dinero de Plan vs. Undead para construir una red supuestamente donde van a haber nuevos juegos, donde va a estar soportado por Plan vs. Undead. Bueno, esa red ya no existe y aquí el Doomer se lo está preguntando. Y a pesar de todas estas peleas, de todas estas cosas que están pasando, que hablan en el chat general, que supuestamente Plan vs. Undead está dividido, que el CEO es un estafador, que Doomer supuestamente quiere reorganizar Plan vs. Undead y sacar un nuevo juego, el PBU está aumentando. Me parece una locura y quiero saber qué piensas de esto. Déjalo por acá abajo, dale un like si te gustó y sígueme para más.